No puedo olvidarte Vuelve que lo pido, por Dios vuelve a tu nido A cerrar la herida que abriste en mi corazón A cerrar la herida que abriste en mi corazón Vuelve que lo pido, por Dios vuelve a tu nido Acógeme en tus brazos y eternamente No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento Comprende mi vida, vuélve que lo pido, calma, por Dios No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento Comprende mi vida, vuélve que lo pido, calma, por Dios No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento Comprende mi vida, vuélve que lo pido, calma, por Dios No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi pensamiento Comprende mi vida, vuélve que lo pido, calma, por Dios Comprende mi vida, vuélve que lo pido, calma, por Dios No puedo hablar, vuélve que lo pido, calma, por Dios No puedo hablar, vuélve que lo pido, calma, por Dios Gracias por ver el video.